La Iglesia siempre ha tenido como signo de su identidad salir en ayuda a los pobres. Hola amigos, esto lo ha dicho Benedicto XVI en la entrevista concedida a los periodistas que le acompañaban en el avión rumbo a Praga. La primera cuestión fue sobre las palabras del Papa en el Ángeluz del domingo pasado, cuando dijo que la República Checa se encuentra no sólo geográficamente, sino incluso históricamente en el corazón de Europa. Y que por qué piensa que esta visita puede ser significativa para el continente en su conjunto y la edificación de la Unión Europea. El Papa dijo que en todos los siglos el territorio de la República Checa ha sido lugar de encuentro de cultura, entre la cultura bizantina, la eslava y la romana latina. Dice el Papa que todo encuentro es difícil pero también fecundo. En el siglo pasado la República Checa sufrió bajo la dictadura comunista particularmente rigurosa, pero también ha experimentado una resistencia, tanto católica como laica, de elevadísimo nivel. Y de este encuentro de culturas a través de los siglos y de esta última fase de reflexión y no sólo de sufrimiento, por un concepto nuevo de libertad y de sociedad libre, proceden muchos mensajes importantes para nosotros que pueden y deben ser fecundos para la construcción de Europa. Por lo que dijo que hay que estar muy atentos al mensaje de este país. La segunda pregunta fue sobre cuál es hoy su mensaje para los pueblos de Europa Oriental 20 años después de la caída de los regímenes comunistas. El Papa citó a Báclav Havel, el primer presidente democrático de la República Checa, para hablar del neso entre verdad y libertad. Libertad no es libertinaje, arbitrariedad, sino que está ligada y condicionada por los grandes valores de la verdad, del amor, de la solidaridad y del bien. En tercer lugar, le preguntaron cómo puede contribuir la Iglesia en la práctica con el bien común de la República Checa, que es un país sumamente secularizado en el que la Iglesia Católica es una minoría. El Papa dijo que las minorías creativas determinan el futuro. Y en este sentido, la Iglesia Católica debe comprenderse como minoría creativa, que tiene una herencia de valores que no son algo del pasado, sino una realidad muy viva y actual. La Iglesia debe estar presente en el debate público y en nuestra lucha por un auténtico concepto de libertad y de paz. En tres niveles. El primero, el gran diálogo intelectual, ético y humano. En segundo nivel, en el sector educativo, en el que la Iglesia tiene mucho que hacer y que dar. Y en el que se refiere a la formación. En tercer lugar, es la Cáritas. La Iglesia siempre la ha tenido como el signo de su identidad. Salir en ayuda a los pobres. La Cáritas en la República Checa hace muchísimo en las diferentes comunidades y ofrece mucho también a la humanidad que sufre en las diferentes continentes. Dando así un ejemplo de responsabilidad para los demás. De solidaridad internacional, que es también condición para la paz. Otra pregunta fue sobre si estaba satisfecho con la repercusión de la encíclica Cáritas in Veritate. El Papa dijo que estaba muy contento por el debate que ha suscitado, porque este era precisamente el objetivo. Incentivar y motivar una discusión sobre estos problemas. Encontrar nuevos modelos para una economía responsable, que se puede ver que hoy la ética no es algo exterior a la economía, sino interior. Pues esta no funciona si no tiene en cuenta los valores humanos de la solidaridad, la responsabilidad es recíproca, y si no integra la ética en la edificación de la misma economía. Este es el gran desafío de este momento. Nada más, amigos. Te espero aquí, en Dios Existe V. Gracias. 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 Gracias.